En un rincón del alma En un rincón del alma Me falta tu presencia Que el tiempo me robó Tu cara, tus cabellos De tantas noches Mi mano acarició En un rincón del alma Me duelen los tequeros Que tu pasión me dio Seremos muy felices No te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma También guardo el fracaso Que el tiempo me brindó Lo condeno en silencio A buscar un consuelo Para mi corazón Me parece mentira Después de haber querido Como he querido yo Me parece mentira De encontrarme tan solo Como me encuentro hoy Debería que siga la vida Sea un poco de alegría Y sigue un gran voz Me parece mentira Me parece mentira Que tampoco esta noche Escucharé tu voz En un rincón del alma Donde tengo la pena Donde tengo la pena Que nuestro amor creó En un rincón del alma Se aburraqué el poema Que nuestro amor creó Con las cosas más bellas Guardaré tu recuerdo Que el tiempo no logró Sacarlo de mi alma Lo guardarás del día En que me vaya yo Gracias por ver el video